por acá los deschavetados degustando de un rico chocolate enojado por eso ojalá que no sea así verdad y sean bienvenidos al complejo de los volcanes me cayó un parís de chichar vean qué belleza de volcán de izalco de sanzonate y acá tenemos el cerro verde se acabaron por completo los invitamos a que vengan esta caminata una caminata súper divertida una caminata donde pueden aprender mucho sobre volcanes así que gracias por habernos acompañado en este video y nos vemos en otra próxima aventura bueno hemos llegado al lugar donde se supone que vamos a acampar así que vamos a emprender este recorrido así que démosle hemos llegado a la zona donde vamos a acampar y al fondo tenemos ese paisaje muy bonito del volcán de izalco está pero de lujo acá estamos reunidos con todos los turistas que me acompañan en este recorrido está súper bonito el día, el clima y al fondo pues están nuestros amigos deschavetados y eso para hacer fogatas vaya que interesante acá tenemos un espacio para hacer fogatas construido por piedras ya vamos a degustar estos ricos alimentos empieza el desayuno, ven a traerlos el desayuno y almuerzo el desayuno y almuerzo el desayuno si, ahorita se lo le voy a echar el pollo ah no quiere un salado no se lo voy a dar así si, si pero voy al desayuno aquí está, aquí está acá nuestros amigos deschavetados están degustando bien el almuerzo qué delicioso se ve esto bueno aquí están mis amigos pues están ya levantando lo que es este tienda de campaña acá están ellos ya armándola vean cómo es el procedimiento son cosas serias para el camping esto tiene cochuleta o sleeping 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 y vaya que rápido la están armando mira veis, no prendemos veis, no prendemos jajaja no traemos nada bueno más adelante le voy a enfocar cómo va a quedar esto así que chicos síganme acompañándome en este recorrido vamos acá a platicar acá con los amigos preguntándoles cómo le ha parecido la estadía en este tour que estamos haciendo por esta zona Giovanni Riva cómo le ha parecido este lugar cuáles son sus expectativas ¿cuáles son los lugares? pues el lugar está bonito únicamente está a la vista en campaña ah, exacto la vista es disfrutable y ya está todo lo recibido ¿y este amigo de su nombre? Giovanni Riva Giovanni Riva Giovanni Riva eso es la diferencia ¿cómo le ha parecido acá la estadía? el lugar está bastante interesante yo diré que quizás uno de los mejores lugares que he visitado sin embargo por cuestiones del clima creería yo que le da un toque perfecto más para nuestro tiempo porque suele ser un poco caluroso el día de ayer estaba súper caluroso entonces venir esto es un contraste que encaja perfecto a esa rutina de cambiar es un contraste es un contraste excelente de verdad que bueno entonces y también acá tengo mi otro amigo ¿su nombre? William Ramírez William Ramírez ¿cómo le ha parecido el ambiente en este lugar? como ya dijeron mis compañeros verdad el lugar está bastante bonito se disfruta bastante el clima está bastante fresco y la verdad es que tengo altas expectativas sobre eso que bueno entonces gracias amigos te cuento que me encuentro acá entre volcanes me encuentro con mi amiga Carmen y Víctor entonces les voy a dejar a ellos para que ellos nos expliquen que es lo que ofrece este lugar ya que ellos son propietarios de la zona y los voy a dejar con Carmen no, buenísimo, muchas gracias y bienvenidos nosotros somos entre volcanes es un área natural para poder acampar tenemos tours programadas para poder venir a esta zona hacer camping caminatas escaladas al volcán de Izalco y tenemos una parte súper curiosa que tenemos acceso con carro a las faldas del volcán para poder llegar y una vez escalar lo sabemos de que igual y hay mucha gente que tiene dificultad para hacer caminatas muy largas pues aquí es una buena opción para poder visitar este volcán tan lindo con esta vista increíble así que estamos camino pues al Cerro Verde nos pueden buscar en nuestras redes sociales como entrevolcanes.rcd o pueden verla en la descripción del video o acá en pantalla así que nos pueden seguir a escribir para darles pues muchísimas más información no sé si tiene tanto que agregar no pues claro nosotros acá tenemos la ventaja de tener la única calle que puede llevar en carro hasta la falda del volcán de Izalco y es totalmente privada es una zona aproximadamente de 50 a 60 manzámetros estamos aproximadamente a unos 60 metros del hotel de montaña y colinda hasta la falda del volcán de Izalco entonces es un área privada protegida y súper segura que bueno entonces verdad así que amigos que me están acompañando en este video en la descripción dejaré toda la información de este bello lugar para que tú puedas venir con tu familia disfrutar de un paseo muy bonito y agradable con este clima excelente que en estos momentos pues ya no aguantamos el frío es lo que nos hace vivir momentos inolvidables en este lugar y les dejo con esta vista impresionante del volcán de Izalco conocido como el Faro del Pacífico también y también está el área de camping donde puedes venir con la familia y poderte quedar acá solo tienes que traer tu equipo y listo acá mi amigo Manique pues ya siente ya el frío se siente ya un poco uff miren mi mano ya agarramos el office para el frío pero vamos a hacer una caminata para quitarnos este frío que sentimos en estos momentos porque ya nos estamos congelando un poco porque este lugar está muy fresco hace mucho frío y estamos esperando a los demás amigos que nos están acompañando en este tour para poder recorrer parte de este bosque que está muy bonito así que démosle con todo verdad démosle a dónde están las peyotas estos son todos esos esto es una bellota vean acá las bellotas remontémonos allá a la historia de las películas que hemos visto de la era de hielo de la ardilla de la ardilla de la era de hielo ajá es la que le gusta andar de paseo con la bellota cuidado cuidado Neto están listos estos zapatos están listos estos zapatos ya se ve oscuro el volcán de Izalco bueno más leña al fuego miren qué bonito se ve acá la fogata ya está ardiendo esta leña lo que nos mantendrá calientito durante esta noche vean nomás ahí trae más leña y pues el profetario del lugar nos está relatando las historias que ha vivido acá en este lugar tan bonito este es el ambiente que estamos viviendo acá entre volcanes una vista espectacular muy bonita acá al frío ya lo estamos comenzando a sentir ya muy crudo pero es parte de la aventura es parte de este recorrido que estamos haciendo acá entre volcanes como ya dije bueno chicos ya está comenzando a caer la noche vean qué imágenes las que les estoy mostrando en estos momentos mira ahorita que está dormido fíjate que sí ya le oí presiónalo para oír el sonido y si lo vas a utilizar para grabarlo hay quien viene allá qué tal amigo cómo estamos mire qué ambiente lo que estamos yo me echo el tiktok experimentando acá a esta hora de la noche escoger a quien querés que te acompañe a un tiktok y cuál es el rico rico el rico rico el rico rico el rico rico que pase al frente vaya va a pasar al frente vamos 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 no sé cómo va no sé cómo va y y y y y y y bueno vamos a hacer un recorrido a ver qué encontramos por acá porque nos acaban de comentar de que una persona de los que nos acompañan oyeron unos ruidos extraños como si vieron pasar a un niño no sé pequeñito entonces vamos a ir a averiguar a ver lo que sucede acá junto con los deschavetados acá tengo alguno de uno de ellos el cual pues vamos a ver qué sucede aquí vamos con esto manique vamos a ver qué encontramos oiga hay en habló por ahí No, 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 no. Acaba disfrutando de este delicioso tamal de gallina. ¿Es del buquén? ¿Verdad? Sí, mira. Sí, anda. Los chuchitos, ¿qué le echas? Los chuchitos, ahí lo echas así, cortido de salsa. Ahí comenzamos familia. Un saludo especial ahí para todos los suscriptores. En especial para Cristian Cigüenza, que siempre está pendiente de los videos de los de Chavetado. Así que un saludo y un abrazo especial. También ahí para Daniel Rosa, gracias por apoyarme y estar pendiente de las de Chavetado Aventura. Así que démosle con todo. Me encuentro con la agencia de viajes Worldtrips, en la cual pues he viajado acá juntamente con los de Chavetados y los voy a dejar con ellos para que ellos nos describan en qué consiste esta agencia de viajes. Los dejo con ellos. Hola amigos, nosotros somos la agencia de turismo de Worldtrips. Nosotros somos una empresa salvadoreña que está promocionando el turismo interno. Estamos apoyando a los emprendedores pequeños y grandes, llevando personas para que conozcamos el turismo dentro del país y que podamos disfrutar de nuestras maravillas acá en el país. Estamos ofreciendo conocerlo ya sea vía terrestre y también vía aérea. Esos son los nuevos conceptos que nosotros estamos manejando acá en nuestra empresa de Worldtrips. ¿Y cómo las podemos buscar en las redes sociales? Nos encuentran en redes sociales arroba El Salvador y Turismo en Facebook y en Instagram arroba The Worldtrips. También me comentaban que tienen también WhatsApp, ¿verdad? Nuestro WhatsApp es el 70 98 76 06. Nosotros, aparte de que somos una agencia de turismo, también brindamos, recordarles que tenemos vehículos a la renta, venta de boletería para aviones, transporte aéreo, perdón, o en barco. También nosotros podemos hacerle todo tipo de reservas de hotel. Si usted quiere salir fuera del país, también nosotros somos una opción. Tratamos de darle los mejores precios accesibles y siempre estamos a la disposición de lo que la gente necesite. Y recuerde que si no es wow, no es trigo. Excelente, gracias por agradecerles por la oportunidad que ustedes me permiten, darnos la información acerca de la agencia de turismo. Me ha parecido súper chévere. Y buenos amigos, en la descripción voy a dejar la información para que tú puedas encontrarlos a ellos en las redes sociales. Así que nos vemos. Gracias. Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que te haya gustado. Así que gracias por haberme acompañado en este video. Acá escalando al volcán de Santa Ana. Y nos encontramos acá entre volcanes. Así que amigos, no olvides suscribirse a mi canal. Así que nos vemos en otra nueva aventura. Saluditos especiales a mis suscriptores y gracias por ser parte de esta familia. Saluditos especiales para Daniel Rosa, Wendy Córdoba, Cristian Sigüenza, Eric Sánchez y Patricia Villalta. Recuerda suscribirte, danos like, comenta y comparte. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!